4, 4, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 2, 6, una nota musical, 6, 8, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, bien, corazón, cohete, nota musical, corazón, cohete, nota musical, ok, espero que hayas visto los símbolos, sí, 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 ¿quién le ayudaba ahí? Sí, hermanas, hermanas, sí, la curiosidad, uno, dos, uno, ¿no? Buenísimo como te ayudó, ¿no? Sí, 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 ya todo previsto, está bien que te ayuden un poquito en esta parte, lo importante es que mucha suerte y a jugar conmigo, vamos. Otra vez el cinco que no entra en el sistema, a ver, ahorita sí, creo que sí, muy bien, entonces mucha suerte y a jugar con un go, vamos. A saltar un poco para no congelarnos y rescatar a mi familia. Atentí, dos, dos, seis, seis. Olsa de oro. Bueno, olsa de oro ya te posiciona bien. Genial, son los ciento cincuenta puntos extras. Seis. Dos. Así que no es que pasa. Así que no es que pasa. Dos. Ocho. Dos. Cuatro. Anda para atrás, le dicen. Cuatro. Cuatro. Seis. Hay que ir a buscar el jarrón, ¿eh? Seis. No pasa si vemos. Seis. Dale, dale, seis. Seis y dos. Dos. No lo desconcentren. Que se casen. No lo desconcentren. ¿Un reloj? Cuatro. Ocho. No, ves, ahí necesito cuatro, necesito ocho, ojo. Cuatro. Ocho. ¿Qué? ¿Qué? No lo corren en el dos. Sí. Alcina, sí, está bien. Seis. No metas, Alcina. Y toma todo. Para adentro le ha dejado el jarrón. Cuatro. Aquí la boca de jarrón. Cuatro. Ocho. Cuatro. Cuatro. Ahí está. Ahí está. Cuatro. Seis. Seis. Un corazón, el último. Seis. Dos. Uh, uh, uh. Dale, dale. Seis. Uno. Que se case. Hay en casa. Dos. ¿Qué se case? Dos. Se están avisando tarde. ¡Bien! Ah, excelente. Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Ahora dale Fue Dale Bien Bocina, corazón, dale Se siguen metiendo Uno Lo hicimos Lo hicimos Bien, pato Yo le digo Paula A saltar un poco Para no congelarnos Y rescatar a mi familia Corre el 42 Para encontrarse con el profesor Este La 2 6 6 6 8 4 ¡Cambó, chambó! 4 ¡4! ¡Por Dios! ¡Oh! 6 ¡4! ¡4! ¡2! ¡6! ¡4! ¡2! ¡4! ¡6! ¡4! ¡4, dale! ¡Ya te pedo otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡4! Todo tiene que ver con la música, ¿viste? Está mona, está musical. Ocho. A ver si hay una tisina, una trompeta. Triángulo. Cuatro. La campana. Seis. Bueno, cuatro, cuatro. Ah, cuatro. Cuatro, cuatro. Qué bien, Kiki. Cuatro. Ah, qué bien, nos salió con dos. Dos. Seis. Mirá, un lujo. ¿Qué? Tres. Sí, seis. Acuérdate que me agarras la bolsa. Seis. Vamos. Seis. 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 Ocho, ocho. Ocho, ocho. Sí, porque necesitamos bols. Dos. Kiki se no vienen, nunca vienen mal. Seis. Dos. Excelente. Agarras unas cuantas bolsas ahí sobre el final. Bien. Dos. Repito los símbolos. Tambor, nota musical, estrella. Tambor, nota musical, estrella. Espero que hayas visto los símbolos. Sí. Ya. Sí. Ya. Sí. Correctamos. Tienes muy buena memoria. Ay, me gusta.